Bien, y como te contábamos en los anuncios del inicio del programa, también queríamos poder analizar y trabajar en este RGM los anuncios de la nueva Ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, que en el día jueves ha presentado su protocolo antipiquetes. Y bueno, para poder comprender un poco mejor de qué se trata esto, hemos llamado a una integrante de Correpi, militante de Correpi, Valeria Mustoni, de aquí de Mendoza. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿cuál es la lectura que se hace desde Correpi respecto de estos primeros anuncios de la Ministra de Seguridad? ¿Y cuáles son aquellos artículos de la Constitución que estarían violando estas nuevas medidas? Bueno, en principio, sin lugar a dudas, la situación es muy preocupante. Desde todo el arco de organismos y organizaciones sociales y políticas se viene advirtiendo de lo peligroso que se iba a tornar poder discutir con libertad hacia dónde íbamos. Y bueno, sin lugar a dudas, ya con Javier Milei en el poder, reforzado con la fórmula Bullrich-Petri en los resortes, digamos, que tienen que ver con la política de seguridad al interior del país. Bueno, estamos viendo en concreto de qué estábamos hablando cuando advertíamos sobre todo este peligro. Además, bueno, lo gráfico de la situación de que a dos días de gobierno estuvieran anunciando semejante paquete de medidas que nos dejó a todos tres veces más pobres de lo que éramos, que van a aumentar las tarifas, que va a aumentar el transporte, que no van a controlar la inflación. Y al día siguiente, el anuncio de toda esta serie de medidas que, bueno, lo primero que violan es el derecho a manifestarse, que está reflejado en nuestra Constitución Nacional, y que, bueno, que va a venir garantizado por un sinnúmero de medidas represivas que apuntan a impedir la protesta social. La verdad es que es bastante preocupante, digamos, a lo que ya teníamos en 2016, cuando Patricia Bullrich también era ministra de Seguridad, con protocolos absolutamente represivos. Bueno, ahora viene una reedición reforzada, que incluso apunta, bueno, la criminalización de, no solamente de quienes participan de una movilización, sino, bueno, apuntar a sus dirigentes, apuntar y estigmatizar a quienes participan con sus niños, porque obviamente no tienen con quién dejarlos, hacerles pagar a las organizaciones políticas, incluso económicamente, los gastos de un operativo de seguridad. Un nivel de cinismo absoluto, digamos, porque estamos hablando de sindicatos, trabajadores, organizaciones sociales y políticas, que su única forma de no perder absolutamente todo es justamente saliendo a la calle a reclamar ante semejante ajuste de un plumazo. Entonces, es un atropello sin parangón en términos de la cantidad de medidas que se están tomando y el tiempo récord en que lo están haciendo. Valeria, también preguntarte por una de las medidas que anunció también la ministra en respecto de que vamos a cuidar a quienes nos protegen y, bueno, ¿en qué otros periodos o procesos de nuestra historia se ha dado esta cuestión de poner primero a las fuerzas de seguridad antes que al pueblo? Sin lugar a dudas, esta es como la revisión reforzada de fuerzas políticas que han llegado al poder con un signo y un modelo económico bien claro, no sé, el menemismo, la época de la alianza, bueno, lo que sufrimos con el macrismo, donde efectivamente vienen a garantizar el robo absoluto de todos nuestros recursos de las empresas públicas, de los salarios, a volver a intentar hacer una reforma laboral, una reforma previsional, y que eso, sin lugar a dudas, no pasa sin represión y, bueno, por eso se cuida a las fuerzas represivas para que puedan garantizar justamente estas medidas que ellos mismos van a protagonizar. ¿Y cuáles son las herramientas con las que pueden contar las personas que decidan salir a manifestarse para, bueno, defender sus salarios y, bueno, las medidas contra las que protestar, digamos, contra las medidas con las que no estén de acuerdo en un sistema democrático? Efectivamente, hay que ver qué de todos estos anuncios pasan, porque son absolutamente inconstitucionales, digamos, violan cualquier tipo de derecho que está en nuestra Constitución, pero, bueno, son gobiernos y están dispuestos a aplicar las medidas económicas por las que asumieron con el agravante de un fuerte apoyo popular a través del engaño, ¿no? Ya hemos visto en una semana de gobierno que no están haciendo nada de lo que dijeron y que muy por el contrario de esperar a que los salarios mejoraran, ya están aplicando todo el ajuste y están prometiendo años de miseria y, bueno, acompañado de la represión. Lo que nosotros consideramos es, por supuesto, intentar avanzar en la organización y en la defensa de nuestros derechos y por eso apostamos a... Esta semana ya hemos puesto en marcha un sinnúmero de espacios de coordinación justamente para poder cuidarnos entre todas y todos que tienen que ver con, bueno, justamente no perder ese lugar de reclamo en la calle atendiendo a todas las medidas de seguridad posibles para cuidarnos, para no tener... para tener, digamos, la menor cantidad de detenciones posibles o situaciones de vulnerabilidad. Eso tendremos que ir viéndolo en la medida en la que se vayan desarrollando los hechos. Por el momento está planteada una movilización para la semana que viene donde, bueno, evaluaremos de qué manera salimos lo mejor posible a la calle. Bueno, te agradecemos por esta comunicación y estaremos atentos y atentas entonces a esto que decías, cómo se van a desarrollar estas próximas manifestaciones que ya están planificadas. Bueno, te agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego, entonces. Le escuchábamos a Valeria Mustoni, militante de Correpi, sobre las medidas de la ministra de Seguridad que dio ayer jueves por la tarde. Y bueno, cuál es el panorama, digamos, que se viene en términos de manifestaciones y organización de la protesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!